Nicaragua presentó el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2024-2025, que en su meta está sembrar todos los rubros de la economía, entre ellos granos básicos, hortalizas, entre otros. Lo que estamos esperando nosotros en arroz, una producción de 6.3 millones de quintales, oro, un crecimiento del 4%. En frijol esperamos 4.3 millones de quintales, en maíz esperamos 8.2 millones de quintales, un crecimiento del 5.1%. En sordo 0.6 millones de quintales, en yuca estaríamos produciendo 6.9 millones de quintales, en malanga 0.2 millones de quintales, un crecimiento del 7.5%. El quequís, que es 0.3 millones de quintales. El presidente del Banco Central dijo que en hortalizas se espera una producción de 0.4 millones de quintales de cebolla. 1.4 millones de quintales de papa, para un crecimiento del 1.5%. En zanahoria, 0.7 millones de quintales. En el caso de la ganadería bovina, el ato se estima en 5.86 millones de cabezas de ganado para este año. La matanza, estamos esperando un sacrificio de 765.900 miles de reces, esto es un crecimiento del 1.7%. Estamos esperando producir carne por 343.1 millones de libras. Producción de leche, 384.2 millones de galones, esto es un crecimiento del 2.7%. Café, estamos esperando una producción de 3.3 millones de quintales. En maní, 4.7 millones de quintales. En anonjolí, 39.000 quintales. Cacao, 215.000 quintales, por un crecimiento del 2%. Con este plan se busca garantizar la seguridad alimentaria, que significa que Nicaragua logre producir sus propios alimentos. Con imágenes de Ageno Robando, les informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8.